Diana, abre los ojos y entiende qué pasó, sin embargo siente mucho paz. No temas, nuestro señor nos está esperando. ¡Vamos! ¿Diana? Diana decidió sacar el regalo de Dios y Roberto lo rechazó. ¿Aceptarías tu regalo de Dios? El señor no la carga su promesa, según algunos la tiene por la taza, sino que es paciente para que a nosotros, no queriendo que Dios perezca, sino que todos lo hagan a la tienda. Segunda de Aterno, 3, 9.